¿Qué tal amigos? Nosotros estamos saludando a todos ustedes a través de nuestra cámara informativa desde acá, desde la parroquia La Cuca. Estamos en el agro, oiga, aquí en el campo donde se genera la noticia también, donde se genera lo que es el trabajo del agricultor, el sacrificio del agricultor y también sacan los productos para que nosotros en la ciudad nos podamos alimentar. Estamos por acá para dialogar con nuestro amigo don Manuel Arias. ¿Cómo está don Manuel? Bien, gracias a Dios en estos momentos, me siento bien. ¿Cuántos años lleva por este sector de La Cuca? En este sector de La Cuca yo vivo 60 años más o menos. Aquí en el sitio de La Cuca, que hoy es parroquia, no era nada más que un pasito que iban a burro, a caminitos, exactamente, a coger cangrejos. Ahí no se sabía ni le conociamos al camarón. Cangrejos, pero aquí en el sitio de La Cuca era un desierto. No había camino, no había nada. Porque en ese entonces no había ni la presa Tahuín. Peleábamos por el agua, se luchaba casi todos los días. Ahora ya no, pues gracias a Dios. Esta vía, esta vía donde nosotros estamos parados aquí y detrás nosotros se la ha venido ya a través de la ayuda del GAP Parroquial, que lo preside Caluchuchingo, y del GAP Municipal de Arenías, del ingeniero Ego Regel, la ha venido mejorando esta vía. ¿Qué le parece? No, eso está muy bien. Este día, este día cuando era el tiempo de la precopio de batalla en Constitución, esta tenía una salida, era una vía perimetral, que entraba sobre los carboneros. Pero cuando ya entró el doctor Gastón Figueroa, pidieron a los carboneros que esta sea una línea de concentración, que esta llegue a las colembas y pasa al otro lado, del estero. No es como la de allá, que esa queda ahí. Esta no tiene una salida para allá. Para allá. Pero ¿ustedes están contentos que se le arregle esta vía? Por supuesto, señor periodista. ¿Quién nos va a estar contentos que le hagan una mejora? Que años y años hemos vivido aquí pataleando en estos lodo aceros, pero no ha habido nunca como hoy, estamos gracias a Dios recibiendo la ayuda. Ahora usted ya puede, retomando, ahora ya usted puede sacar los productos por esta vía y llega fácilmente para cualquier sector, ¿no? Aunque todavía falta, va a venirse trabajando, complementando el trabajo en esta vía. Don Manuel Arias. No, yo estoy muy agradecido, como vuelvo y repito, no solo yo, sino todos los que vivimos por acá, los que andamos por acá todos los días. Yo sé que esta es la lucha que va a hacer con este señor que está hoy, el presidente del municipio, el alcalde, y el señor presidente de la junta, nos van a apagar. Ya han hecho, ya está, lo que usted ve. Ya se está viendo el trabajo. Ya se puede uno entrar, si llueva, si llueva, si llueva, no descante, no como era antes. Antes un saquito de maracuera que se nos tirara al hombro, porque ni los burros se paraban. Ah, caramba. Pero nosotros nos parábamos como quieran, nos arrastrábamos. Pero hoy, gracias a Dios, venimos en moto, en bicicleta, venimos caminando, carritos mismos. Gracias al esfuerzo, como vuelvo y repito. Don Manuel, estamos muy agradecidos a usted por este sector de la parroquia de la Cuca, aquí en pleno agro, donde se producen muchos productos. Nuestro tocayo Manuel Arias. Para Manuel Aguilar Gómez, con su cámara informativa, desde la parroquia de la Cuca, para ustedes.